La gimnasia, un deporte que llegó y se quedó en Cartago. Ya en la ciudad se consolida esta disciplina, la cual día tras día es más practicada, especialmente por niñas y adolescentes. Las niñas han tomado las cosas de forma muy positiva y como se ha visto el nivel, se ha visto los cambios a nivel deportivo, técnicos, de ejecuciones, tanto de acrobacia como del ballet, que es otro de los aspectos que manejamos mucho en gimnasia, la parte del ballet. Las niñas que vienen detrás se van motivando viendo este tipo de cosas y sobre todo desde el año pasado, iniciando, empezamos con resultados muy buenos a nivel deportivo. Entonces todo esto llama mucho la atención y hace de que la gente se anime a estar con nosotros por acá. Entonces las niñas también se animan mucho y las niñas, por lo general más que toda la rama femenina, les gusta mucho la gimnasia. Entonces digamos que eso es un aspecto, son varios aspectos importantes que pueden llegar a la sociedad de forma positiva. ¿Días de entreno, horarios, contacto? Bueno, los días de entrenamiento, nosotros acá entrenamos de lunes a sábado, tenemos un día, tenemos un día de los sábados, hay un día que tenemos específicamente para, digamos, padres de familia que se les dificulta traer los niños en semana, tenemos ese día, ¿cierto? Tenemos el de tres días a la semana, que sería lunes, miércoles y viernes, o está el de martes, jueves y sábado, donde el entrenamiento es un poquito más exhaustivo, o está el de todos los días que va de lunes a viernes. Los horarios es de una hora y media la clase, tenemos dos horarios en la mañana que se le ofrece al usuario, que sería de ocho a nueve y media y de nueve y media a once. Y en la tarde manejamos tres horarios para el usuario, que va de dos y media a cuatro, de cuatro a cinco y media y de cinco y media a siete. Y pues la ubicación, estamos hablando de un coliseo muy central, estamos hablando del coliseo Oscar Figueroa, también conocido como coliseo de la veinte. Y en redes sociales lo pueden encontrar como Club Gymnastes Cartago, y el teléfono de contacto sería 311-760-0741, que también serviría como WhatsApp para escribir o para llamadas.